Hola, soy María, fui la compañera de Gastón Riva. Gastón fue asesinado en las jornadas populares del 20 de diciembre de 2001, cuando el pueblo derrocó a Fernando de la Rúa. Gastón trabajaba en su moto, era mensajero, trabajaba todo el día. Ese día salió a trabajar, y como trabajaba cerca del centro justamente, se acercó a la manifestación y un policía le disparó, como disparó a otros manifestantes. Fueron cinco casos en Capital Federal de asesinados, y 39 en todo el país, entre ellos niños. También hubo muchísimos manifestantes heridos, gravemente heridos, también hubo manifestantes detenidos y brutalmente golpeados y maltratados. Fue una jornada de una violencia desde el Estado, muy impresionante, no solamente por los muertos, y lamentablemente a 19 años aún no hay todavía responsables presos. Hubo algunos que cumplieron cierta parte de su condena, pero por ejemplo, los altos funcionarios tuvieron una condena la más alta y todavía ni siquiera fueron presos. Y esta condena, esta decisión fue hace casi tres años y todavía están libres. Si bien hubo una audiencia en casación para tratar de que finalmente queden firmes las condenas y vayan presos, todavía no hubo una respuesta de parte de la Cámara. Por otro lado, algunos jefes policiales que habían sido sobreseguidos, se pidió la apelación ante esos casos y tampoco hay respuesta. Y hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que permita y actúe en revisar toda la causa. La idea es que puedan revisar desde el principio la causa, cómo se trabajó y también por qué De la Rúa finalmente fue sobreseguido. Además de que nunca se lo imputó, finalmente fue sobreseguido. Y murió sin condena, habiendo sido el máximo responsable de los asesinatos. Desde las familias pedimos, exigimos justicia, justicia verdadera, justicia efectiva, no solo papeles. Se lo debemos a toda la sociedad y también se lo debemos a las madres, a los padres, a los amigos y a los hijos, como yo se lo debo a los hijos de Gastón, a los tres hijos, que nunca pude terminar de darles una respuesta.